Para nosotros es una enorme satisfacción, un orgullo que tenía aquí presente porque esto es lo que se pudo construir después de muchos años de trabajo que ustedes hicieron para la organización. Yo recuerdo que en una oportunidad, hace unos cuantos años de tarde, yo que estoy mucho más joven, de a menos cada, a menos kilos, a menos años, se habló, recién habíamos inaugurado la primera instancia del Hotel de Córdoba. Entonces, la inexperiencia de muchos compañeros, que era la nuestra, dijimos, bueno, ¿cuánto tiene que pagar el colinado? Algo así. Entonces, se hablaba de sus brazos bajos. Entonces, algunos dicen, no, pero no puedo pagar el colinado. Entonces, se me ocurre decir a mí en ese momento, escúchame, hoy lo que estamos disfrutando es gracias a muchos hombres y mujeres que trabajaron y que aportaron a la organización para que hoy los actuales socios puedan disfrutarlo. ¿Cómo van a poder disfrutar aquellos que, durante años, estuvieron contribuyendo para poder lograr este objetivo? Esto es lo que muchos no se dan cuenta. Lo que hoy tenemos es gracias a todos aquellos que, durante años, contribuyeron, colaboraron y aportaron, ¿no es cierto?, durante muchos años para que logremos lo que tenemos en la organización mundial. Por eso es que el jubilado, no solamente en el camionero, sino en todos los hombres, tiene que tener ese reconocimiento de la sociedad. Por eso hay tanta bronca, a uno le da tanta bronca cuando los gobiernos no reconocen eso. Y son hombres y mujeres que han trabajado durante muchos años para que el país sea lo que es. Ustedes lo han de haber advertido. Hoy me decían, no sé exactamente el correcto, pero creo que la luz aumentó el mil y pico por ciento. Es una locura que la luz no haya aumentado eso. Es una locura en menos de un año y pico, dos años. Y todo aumentó, todo ha aumentado. Y va a aumentar una proporción que deberían haber aumentado los sueldos. Entonces, está dañando a la sociedad. Y fundamentalmente, y esto lo digo con todo el cariño, fundamentalmente aquellos que trabajaron durante muchos años, se sacrificaron durante muchos años, y hoy tendrían que disfrutar todos esos años de sacrificio. Y a veces, no lo pueden hacer porque lo que ganan no alcanza para cubrir alguna necesidad. Por eso es que nuestra organización trata de darle todo lo posible a los jubilados, porque se lo merece, porque es un reconocimiento de la generación mejor. Yo no quiero ser pibe, porque tengo unos cuantos años también, pero las generaciones más jóvenes, es una deuda que tienen con los jubilados, que mañana la van a tener con ellos también. Entonces, esto es lo que hay que reconocer en el sacrificio de jubilados. Por eso, tratamos por todos los medios de darle todos los beneficios que se merecen. Así que, el 21 los esperamos, que vamos a, vamos a decir una jornada, a demostrarle al gobierno que los trabajadores, tanto jubilados como activos, vamos a defender los intereses que representamos, que son intereses de no perder el poder adquisitivo del salario, no perder las conquistas que tienen, los medicamentos creo que no son los mismos, no hay cobranzas, hay toda una serie de cosas que perjudica a la gente, fundamentalmente a la gente que está hablando. Entonces, el 21 los espero, y si Dios quiere, vamos a llevarse una jornada inolvidable. Muchas gracias.